Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Jepo con un video mas de Pokémon Let's Go Eevee Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video de este gran juego Donde el día de hoy vamos a tratar de conseguir un Stardew Shiny para lo que es la serie Yo les dije que ese Pokémon me gusta muchísimo y pues ya tengo la cadena en 31 Así que vamos a partir de aquí en adelante y a ver cuánto nos tardamos en conseguir a ese bendito Stardew Así que mis hermanos, vámonos acá directamente a lo que es el juego, no esperamos más tiempo Así que los veo en un ratito, vámonos Correcto mis hermanos, ya estamos aquí en lo que es el juego Y pues bueno, les había comentado, ya tengo lo que es la cadena de 31 Stardews Ya solamente es esperar a que nos salga el bendito Pokémon Recuerden que esto es muy variable, puede que salga rápido, puede que nos tardemos aquí un año Obviamente no vamos a estar un año, verdad, pero yo le calculo más o menos estar unas dos horas Un aproximado, déjenme poner una colonia primero porque si no, no van a salir los Pokémon A ver, ponemos ya la colonia y ahora sí compañeros Nada más vamos a estar esperando a que salga el bendito Pokémon No sé cuánto nos vamos a tardar en que nos salga el Stardew Shining La verdad, lo quiero En el episodio del día de ayer ya tenemos también conseguida lo que es la piedra Lo que es la piedra agua para poder hacer esto Miren, quiero enseñarles, aquí nos sale un grande Tenemos rachas de captura en 31 Déjenme ver si lo puedo capturar, a ver una Frambu A ver, por ahí, perfecto Eh, apuntamos Carajo Bueno, a ver No, ¿saben qué? Mejor déjenme huir porque no quiero perder lo que es la cadena Y ya mejor me espero a que salga el Shining Ahora, yo creo que sería bueno pasarnos a la mitad de lo que es todo este lago Miren, por ahí sale un Magikarp Y pues bueno, en fin Entonces les decía Mientras estamos con toda esta parte Quiero aprovechar con ustedes mis hermanos para comentarles algo A partir del día de mañana Vamos a hacer un pequeño cambio en lo que son los horarios de los videos Anteriormente, si se dieron cuenta Yo lo subía a las 12, el primero de Pokémon El segundo a la 1 Y posteriormente a las 2 o 3 de la tarde Estaba subiendo lo que es el juego de The Walking Dead Que es como una serie de miedo, más o menos Entonces, a partir de mañana van a ver algunos cambios Ahorita estoy checando a ver que no salga el Shining Y los cambios son los siguientes A partir de mañana El primer juego o el primer gameplay de Pokémon Lo voy a estar subiendo a las 3 de la tarde El segundo video lo voy a estar subiendo a las 5 de la tarde Que será el segundo episodio del día de Pokémon Y mis hermanos, el tercer video Miren un Lapras, carajo Bueno, tenemos un Lapras Estaría súper genial también poder capturarlo Pero, a ver Salimos de aquí, de este Tentacool Y pues les decía A las 5 de la tarde o 6 Todo depende de la hora que ustedes me digan Estaría subiendo lo que es Que es la serie Tenemos Shining de Tentacool Lo capturo Ah, sí Vamos a capturarlo No salió Sargent Pero salió Tentacool Qué rápido, carajo Qué rápido A ver, espérense Bolsa A ver Frambo Pero vamos a aumentar una plateada Ahí está, perfecto A ver Vale, pero A ver Ay, carajo No lo falle No te muevas A ver Ahí está Vamos a ver si lo podemos capturar Uno Dos Tres ¡Ja, ja, ja! Qué rápido salió, carajo Tenemos a Tentacool Shiny No Puedo creerlo Ni siquiera los anuncios Les pude terminar de dar ¡Ja, ja! Nos salió el Tentacool No es Stardew Voy a tratar de seguir Bueno, voy a tratar de conseguir Al Stardew Pero de mientras Pues ya no sale el Tentacool Así que Bueno ¿Por qué no capturarlo? Ya tenemos a mis hermanos A lo que es Tentacool No me va a servir Para la serie De verdad Yo quiero un Stardew Aquí Ya saben que rompimos la cadena Por capturar otro Pokémon Así que tendría que reiniciar Lo que es la bendita cadena Pero miren Ya que estamos aquí de paso Y si capturamos a Lapras Vamos a intentar también Capturar a Lapras Probablemente Lapras nos pueda también servir Para lo que es la serie Me hubiera gustado más Lo que es el Stardew Pero Pues ya que estamos en esta Vamos a intentar capturar A ver Vamos a aventarle una valla Por ahí A ver Pokémon Ahí está Perfecto Vamos con la cuenta Y esto se dice Uno Dos Tres ¡Ay carajo! No se capturó la Lapras Bueno Vamos a seguir A ver Bolsa Seguimos intentando Vamos a aventarle una Frambul Plateada por ahí Venga Perfecto Apuntamos Carajo A ver Eh No te muevas Ahí está De nuevo por allá A ver si lo podemos capturar Uno Dos Tres ¡Ay! No puedo creerlo No se quiere capturar Lapras Venga Vamos a intentar conseguirlo A ver Bolsa de nuevo Otra Frambul Plateada A ver Venga A ver ¡Ay no le pegué! Carajo A ver Ya no tengo Ultra Balls ¡Qué malo! ¡Qué pésimo! Ahí está Lanzamiento bueno Vamos a ver si lo capturamos Uno Dos Tres ¡Ay carajo! No puedo capturarlo Voy a tener que cambiarlo Queda Pokeball A la Super Ball Vámonos por aquí Vamos a ponerle una Frambul Plateada de nuevo A ver si no se escapan A ver Ahí está la Frambul Vamos a cambiar A ponernos una Super Ball Ya no tengo Ultra Balls Carajo Venga A ver ¡Ah! Ahí está Maldita sea A ver ¡Qué malo soy para esto! Venga ¡No le atiro! ¡Qué carajo! Ahí está por fin Lanzamiento excelente Uno Dos Tres Y ahí está Tenemos también Lapras En lo que es la serie Perfecto Pues miren No salió el Stardew Que yo realmente quería Nos salió un Lapras La verdad es que fue Super rapidísimo Carajo Ni siquiera pude Terminar de dar el anuncio Que quería hacerles Pues con este Lo que es este juego Pero Pues en fin Entonces Ya que está capturado Entonces comento rápidamente Nuevamente les repito Los cambios Primer video de Pokémon Del día Va a ser a las 3 de la tarde El segundo A las 5 Y el tercer video Que obviamente Es de como serie Para adultos Serie como de miedo Va a ser a las 6 o 7 de la noche U 8 Dependiendo la hora Que ustedes me digan Va a ser ese video ¿Vale? Van a ser 3 videos al día Ya tenemos al Lapras Ya tenemos esto Déjenme ponerle aquí Para lo que es el centro Ya no tenemos lo que es la cadena Así que déjenme dejarlo aquí Y ahora sí Entonces Ya están avisados Mis hermanitos De como va a estar Lo que es el cambio De los horarios Este video salió Lo más rápido Que Más rápido De lo que esperaba Que bueno Que no salió El Shiny rápido Y pues bueno Ahora sí Mis hermanos Después De todo esto Que acabamos de hacer Vamos a dejar lo que es El video por aquí Espero les haya gustado Ya sé que fue un video Muy corto Nada más me dio tiempo De anunciarles alguna cosa Pero podía ser anunciado Hace entonces Si les gustó Lo que fue esta captura De Shiny Déjenme por favor Un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar la campana De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes ya los podrán Hacer enterarse De mi parte de Mientras es todo Soy Jeff Moran Un fuertísimo abrazo Y nos estaremos viendo El día de mañana Con la continuación De la serie De Pokémon Let's go Eevee Cuídense Adiós Adiós